El monitor pulso y pulso sobre el diluvio que vendrá Y en cualquier momento un shock flayante nos acudirá Y vamos en orbita con un sediento que el soñador Que desgarrarán sus alas al pasar La ciudad es testigo de este destino amor Es testigo de este vencido amor que nos sobrepasará Otra vez somos fugitivos de la libertad Somos una nave que explotará Luchamos de este lugar Sabes que te quiero y que el amor no aprisiona La profecía que domina nada para siempre será Y vamos en orbita con un sediento que el soñador Que desgarrarán sus alas al pasar La ciudad es testigo de este destino amor Es testigo de este vencido amor que nos sobrepasará Otra vez somos fugitivos de la libertad Somos una nave que explotará Luchamos de este lugar La ciudad es testigo de este vencido amor Es testigo de este vencido amor que nos sobrepasará Otra vez somos fugitivos de la libertad Otra vez somos fugitivos de la libertad Somos una nave que explotará Luchamos de este lugar Empezamos de este vencido amor Los fugitivos de la libertad Gracias por ver el video.